¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vean un nuevo video de un nuevo capítulo de Yume Miro Kuzuri, una droga que te hará soñar. Vamos a seguir con la serie, pero antes vamos a leer el chiste por negro que dice así. Dos rusas discuten entre ellas. Oye, tú terminaste brillantemente los estudios Adios, fuiste la primera de la promoción. ¿Cómo has podido terminar de prostituta para extranjeros? Cuestión de suerte, supongo. Vamos a seguir con la serie, pero claro, Necoco no podía estarse quieta. Rayo de Júpiter, ok. Mañana se convierte en la refuega golpeando a un chico bastante corpulento con su vara aturridora. Se desploma en el suelo como un saco de patatas. ¡¡¡¡Showsan!! 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 ¡¡¡¡¡Showsan!! ¿Qué diablos? No hay miedo, ¡Leri! ¡Leri! ¡Suscríbete al Kimira! ¡Suscríbete al Kiminari deus! ¡Nekoko, blande su arma, las chispas saltan y inyección a los malhechores! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al Kiminari deus! Oh, oh, aquí se va a armar la de Sanki. Los tres chicos tratan de alcanzar a Nekoko, pero la bala aturdidora detiene su avance. Espera, eso no es. Por muy mal hablados que sean, no parecen totalmente estúpidos. Están arrinconando a Nekoko en una esquina, poco a poco. Esto no pinta nada bien, y aún así, no soy capaz de intervenir. He de sacarla de ahí enseguida. He de sacarla. Pero no puedo moverme, tengo que hacer algo. Me vieran no haría más que convertirme en otro objetivo. No puedo hacer... ¿Qué pasa entonces? Todo acabará en cuanto Nekoko pierda su arma. No tengo ninguna oportunidad. Lo más sensato es salir de aquí cuanto antes. Pero no tengo el valor suficiente para hacerlo. ¿Deberías llamar a la policía? No, si quisiera tendría que contarles por qué estoy aquí. Después de estar aquel policía de la plaza, nos metemos en... En ese caso, aprovecho tu oportunidad, Kouke. No me queda otra que coger a Nekoko y escapar. Aunque ella sea la participante más beligerante de este conflicto, lo único que puede hacer es defenderse. Tiene todas las de perder. Por muy bien armada que esté, son demasiados. ¿Eh? Ahora que me fijo, parece que el oficinista ya no está aquí. Ha dejado a Nekoko a su suerte. Supongo que no tengo derecho a recubinárselo. Tengo demasiado miedo como para hacer algo. Soy un bastardo calculador. Primero debo evaluar mis opciones. Ah, casi mejor que se haya ido. Poder concentrarme única y excelente en Nekoko. Espera el momento oportuno. Paciencia, paciencia. Intervendré si la situación empeora. Pero eso para que no lo hagan. ¿Alguien ha prestado atención a mi oración? Nekoko golpea con la vara al atacador rey. Ahora, salgo disparado de mi escondite y sugiero a dos de los delincuentes que están demasiado ocupados. ¿Entendido? Ahí me ha ido. Agarro a Nekoko por la muñeca y me la llevo pitando de ahí. Vamos. No había tenido ninguna oportunidad, Nekoko-chan. No hay tiempo para eso. Lo tenemos en un parque desierto. Me acabará dando un patatú si estoy corriendo de esa manera. Estaban dos veces en un día. No hay tiempo para eso. Compré dos botellas de zumo. Le ofrezco una Nekoko. Pero acepto sin rechistar. What? No. Ah... No. Lo vale. Llevaro a Engine Kouhei no, tu me digas. Tréntame decirte lo que digo. Bueno. Mientras era una historia de una humanidad, la guerra humanitaria está cerrando el mundo. Por lo que pasa es que vive a la guerra humanitaria, no diga la guerra humanitaria para destruirla. No se puede hacer nada. Es verdad. Hace que hace que la magia de Sandan se despegue a la vez, que la gente se despegue a la vez. Para mi que es imposible atacar a varias personas a la vez con una vara aturridora, aunque no seré yo quien se lo diga. Y por supuesto, no te lo he hecho, ¿no? ¿Cohé? ¿Tengo sensual en serio, Tadecia? Tu poder fédico, eso quiere decir... Me lo temía, por el gol otra vez. Vaya, acabaremos más si seguimos fomentando este tipo de fetichis. Bueno gente, ahí volvemos. Bien. A ver, primero. Pasó algo, pasó lo siguiente. Fuimos a la plaza como estábamos ahí. Prácticamente ahí en un asiento, banquito. Vieron relaciones. Y... Tenían dos policías. Y algo salió. Un vagabundo. Con alguien salió de un árbol. Corriendo. Y se llevó a los policías. Porque los policías los persiguieron. Después de todo. Cuando estaban teniendo relaciones con los toles. Una música. Ya me parecía muy... Me acordé de esa canción de Fuego. Ese juego de Katawa Yoho. Esa es la misma canción. La canción es gratis. Alien se la churió. Alien. Qué onda. Pero es la misma canción, boludo. Es más. Esta también me suena, boludo. Creo. La otra sí. Se habla con Pepe. Pero esta creo que también, boludo. No importa. Eh... Y bien. Has tenido poder... Poder félico. Tesura. Ah. ¿Quieres volver allí? Ahora sí, eh. Oigo dos voces que reconozco. Oigo dos voces que reconozco. No sé si. 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 En el Ebene. ¿Qué son las policías? Oh espero que te dicen a lo de A, B, C, bailarín. No sé si. En la edad. Las policías son de ANTES. Mierda, larguémonos de aquí, zugan. Mifica ah... No sé si le das con tu monstruo. No sé si me hagas explicártelo otra vez. Nos vemos en un buen lío sin que nos pillan. He sigo tú. No me hagasllo de ti porque estoy super évidemment. heute sí me vayando a los artistas. No horizontes. No hay 2. Hoy vamos a ir a la casa. Perfecto. Vale, y ahora, vámonos. Se desarrolla para vestirse. Aguantamos la restricción y salimos. Los men parque. Luego vamos andando a un lugar seguro. Creo que estamos a salvo. No gritan fuerte Neko. Le ha picado ahora. Por favor escúchame, es tarde, así que hace el favor de gritar. Hace el favor de no gritar. No veo nada. 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 Tengo un mal presentimiento acerca de esto. Así que estás diciendo que puedo irme y dormir un poco. Pongo que puedo ir a descansar un poco y dormir mañana para prepararme para pasar a mi overón, ceremonia, veo como se bajó. Hay una opción más que tengo que elegir ahora, que voy a dar un punto más con Nekoko, obviamente. Al final, que está muy cerca del final, Nekoko tiene 4 puntos. Final, si no, hace algo mal. Para que cuando llego a casa, ya no es bien enriqueada la noche. Muy temprano por la vallana. Una comida y un baño preparado para mí, pero no debería preocupar a mi familia. Debería decirle a Nekoko que... ¿Cuándo? Se enfadará, pero ya tengo mis... ¿Qué olemos? Bueno, ¿sí? Pregunto qué hará durante el día. Pesan los párpados. Habré dormido unos tres horas. Cualquiera podía saltarse las clases después de pasar por una nochecita como la de ayer. No, yo. Pero ese fue el camino que escogí. No pienso desviarme de él. Tan solo, tan solo. Ah, buenos días mundo de los sueños. ¿Eh? No puedo rendirme ahora. ¿A quién me coge? Ok. Siempre cuando... Siempre puedo repasar más adelante las cosas que no entiendo. Pero no me conviene quedarme jugado en clase. No. No me conviene en absoluto. Faltan 25 minutos para que termine clases. Quizás podría aguantar las clases de... No me confía. No, no... La siguiente clase. Si aprovechara, es desocupado, amigo. Voy a mantenerme despierto durante todo el día. Repetirá el ciclo. Espíritu. Ahí yo. Ahí es correcto. Te mostraré a todo el mundo la enorme fuerza de voluntad de Kagami Kogeri. Noé. 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 Nadé se ha dado cuenta. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Bueno? ¿Estás dormido? ¡Bien! Bueno, todavía no estoy acostumbrado, así que se preocupen Gracias Gracias por despertarme ¿Qué? ¿Qué ha hecho el Kagami? ¿Hace mucho tiempo? ¿No ha creado un poco más o menos? Es que últimamente no duermo demasiado bien ¿Qué? ¿Tiene que jugar? Eso es lo que yo creo Ahora fuera de eso No creo que deambular por ahí con Nekoko pueda calificarse como jugar ¿Suscríbete a mi? ¿No es eso? ¿Puedo estar después de la escuela? No estoy muy seguro Podrías despertarme si me torno a ti Por favor No creo que no te vayas ¡Sensei! ¡No! ¿Qué es lo que se puede hacer? No he comido demasiado últimamente, logro embosar una débil sonrisa. Por supuesto, y ahora si me disculpa, trago del aula. Ya en la enfermería me tomo unas pastillas para el dolor de cabeza, debería recuperarme después de echar una siesta. No puedo irme a casa alegremente todos los días. Supongo que es algo que las personas con condición débil debemos lidiar. Hoy he dormido como un condición. Quien caqueos quiera, no me puedo quejar. Pero ¿hasta cuándo duraré así? Parque completamente vacío. Conmigo está aquí. Lo examino desde el interior. Está muy tranquilo. Menos mal que no haya nadie. No, que no hay nadie. ¿Esta debería preocuparme? No es más. Parque, ¿qué puede pasar? Desde que estoy con el coco, cualquier cosa más me vale que no aparezca nadie. O algo sobre una ceremonia. Seguro que al final... ¡Oh, me atura! Mi cara. Una lápida. Lo sabía, lo sabía. Veo un buen número de lápidas alineadas en el suelo. ¡Hola, hola, Konhei! ¿Pero qué? ¿Esto es el poder de la Stonehenge? Ok. Aquí está. Saltando entre las piedras más feliz. Barriz. ¿Cómo debo reaccionar? Espera que le digan. Vaya, tu propio Stonehenge. Pero si no son más que un puñado de lápidas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues mira, no tenía ni idea. Son las clásicas lápidas de punta redondeada. Te parece un montón a un cementerio encantado. No me considero demasiado religioso, pero no creo que sea buena idea y perturbar el descanso de los dibujos. ¿De dónde la has sacado? Te va a caer una maldición que te dejará tiritando. Además, has cometido un crimen. Vaya, qué interesante. A todo esto. ¿Cómo de las acercadas para trasladar? Las lápidas no son demasiado pasadas para ti. Como que no tienes intención de responderme. Me encantaría saber cómo lo ha hecho. Por mi pepe cuestión, prefiero no insistir demasiado. Ahora que Nekoko se ha convertido en una aladeona de tumpas, debería romper toda relación con ella. Y dejarme sin dejar la vista que hace. Bueno, ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿En serio? Si, a veces me siento como un corderito desvalido, obligado a caminar al son de tu canción. ¿Qué es lo que estoy esperando? Gracias, Kouhei. Yo no sé siquiera que nos preocupes. Eso es imposible. No es suficiente espacio para poner los pies. Eso es imposible. No es suficiente espacio para poner los pies. No es suficiente espacio para poner los pies. Pero es que yo no lo soy. No, no digas tonterías Conferen Nekoko me empuja encima de las piedras Se hará lo que se pueda Comenzamos nuestra extraña danza No hay espacio para moverse Es de lo más estable Parece que a Nekoko no le importa Ya gira su vez Está bailando al ritmo No puedo divertirme tanto como esta por culpa de mi mamacua apasionada No voy a llegar a reírme de esta forma si fuera capaz de añadir una marca de color a mi boca Y los estudios y así Me pegaría algo de ella, lanzara a su lado Ah, que estoy volando acá, seguro De acuerdo Sabes seguir, paso Empiezo a moverme sin temor a caerme Toda vuelta se me arregla Hago lo que me hice al poco rato de ver todo negro ¿Era porque me estoy mareando? No, es la oscuridad que se arrastra Pasaría así Pasaría si de verdad fuera un hada Deja de bailar y salta hasta el suelo Empiezo a la enteada del rey Deja de bailar y salta hasta el suelo Deja de estar en la casa Deja de ver... Deja de encontrar un poco ¿Qué es lo que sea? Es decir ¿Qué es lo que es lo que sea? ¿Que el enemigo? Deja de llegar a algún momento Deja de estar esperando que... De hecho, fue muy seguro Que fuera a ocurrir algo Un poco raro Lo siento, pero... No puedo hablar de que... ¿Cómo? Eso no es... Ah, sí No me protesta y coge el frasco... ...arrededor ¡No hay frasco! ¡Oté a veces! Extrae una pequeña cantidad de polvo de frasco y se lo te agafan En georg grey Puedo probarlo Pueblo un poco en la mano Pruebo, con prevencia Yo no noto nada pero... Ya noto arder mi cuerpo ¡Oh! Diogas ¿Pero qué es esto? ¡Yooosh! ¡Móo IKai! ¡KONDO WALTUDA! Soy que no quepo en... de gozo. Podría correr 20 para... Ah, ya lo entiendo. Ya, de dónde saca su fuerza en el coco. Por eso pudo mover esa... En el momento en el que hago la conexión en cambio y su causa, siento como se golpeasen el martillo. Quiere decir que es... legal, ilegal, más o menos legal. Nunca habían oído nada sobre una deoga que supiera efectos solo por darle un lametón. ¿Suelen esdisparse o inyectarse en venas? En otras palabras, ¿debería considerar su polvo de hadas como un narcótico ya real? Ah, pero me suena a haber visto una película en la que dispensaban de... Acá ya me da vueltas. Pronto, todos esos pensamientos aparecerán. Además... Koko... Ha dejado de avanzar. De verdad, yo estoy en el cielo. Me detengo... Hostia. Pero quiero bailar más. Dóla, Chucky. Pero ella no se usa. Una llave. Mira, aquí te... En casa. Me pongo a reír como un loco. No, parece no importarle. La deuda es increíble. ¿Cómo es posible que esté tan deprimida? La deuda es mortalmente seria. ¿Qué es Chigiri? ¿Qué es Chigiri? ¿Te refieres a una relación sexual? Sí. Sí. Chigiri... Por eso dije, ¿verdad? La deuda es un hermoso. ¿Veis? Para el carro. Nadie me dijiste que perderías tu poder félico. En la misma. En la humanidad. 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 Tampoco. Se desviste. En medio. Y vamos a dejarlo acá. Espero que les haya gustado el video. Dejen like. Suscribanse. Comenten. En todas las redes sociales. Que están debajo. En la descripción. Compartan el video. No se olviden de click en la campanita. Haciendo clic acá. Que es un video. Tampoco se olviden de click acá. En la tarjeta. Con el capítulo anterior. El capítulo siguiente. De Jumil. Una de Oga. Que te da soñar. En la descripción. Trae esta reproducción. Con todos los capítulos. De serie. Eh. Tu video todos los días. A las 9 pm. O la Argentina. Por si la campa. Por si YouTube. No le llegara a notificar. Más que nada. Eh. Te invita a la página oficial. El canal. Con mod. Los músicos. Para juegos. Y un montón de cosas. Que pueden perder. Así que nada gente. Nos quedo un montón. Cuid. Bye. Chao. 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 Chao.